Como no fui ti, nada más bello que esto Como no fui ti, sueña este cuello I adore you so much Tanto que late el corazón Me tomas en mis sueños y me hundes en ti Como no fui ti, nada más bello que esto Como no fui ti, sueña este cuello Porque mi amor está prohibido, pero yo te voy a volar La gente nos juzgará, porque nos envidiará Como no fui ti, nada más bello que esto Como no fui ti, sueña este cuello Como no fui ti, nada más bello que esto Como no fui ti, nada más bello que esto Como no fui ti, sueña este cuello Como no fui ti, nada más bello que esto Como no fui ti, sueña este cuello Como no fui ti, nada más bello que esto Como no fui ti, sueña este cuello Como no fui ti, nada más bello que esto Como no fui ti, sueña este cuello Como no fui ti, sueña este cuello Como no fui ti, sueña este cuello